Sí, era el tema de que hay muchas personas, sobre todo físicas, aunque también morales, que por alguna razón, quizás por omisión, quizás por imposibilidad de hacerlo en su momento, tienen moras, atrasos. Si existiría algún plan diseñado exprofeso para que estas personas pudieran regularizarse, entiendo que muchas de estas personas no son omisos por su voluntad y que quisieran colaborar y contribuir con el gobierno de la Cuarta Transformación pagando sus impuestos regularmente. Sin embargo, los montos quizás o la complicación de las declaraciones multianuales se los impiden. Sí. En general, todo el proceso que ha hecho el SAT todo este año ha sido de invitación a todo el contribuyente que se pueda o se quiera regularizar, se le ha ofrecido asesoría, se le ha orientado para que se autocorrija. Cuando asisten a las oficinas del SAT, ya sea en el caso de grandes empresas, también tenemos horarios y oficinas para recibirlos, así como las personas o las empresas más pequeñas que van a las oficinas recaudatorias, se les da una asesoría para hacer una autocorrección y con el objeto de no generar discriminación y con el afán de generar una nueva cultura fiscal donde todo mundo pague. Lo que estamos haciendo es que nosotros, por Código Fiscal de la Federación, el artículo 74 nos permite hacer disminuciones de lo que se llaman multas y recargos. Entonces, como lo dijo hace un momento el procurador fiscal, ya hubo cambios en la Constitución donde no hay condonación de impuestos. El impuesto se va a entender como el monto histórico, que fue lo que no se pagó en su momento, más lo que le llaman la actualización, que no es otra cosa más que pegarle el equivalente a la inflación y traerlo al año actual. Esa es la contribución, eso no se puede condonar. Sin embargo, hay gastos, costos adicionales como las multas y recargos que el Código Fiscal nos permite disminuir o reducir. Entonces, lo que estamos haciendo es generando todo el tipo de facilidades. Cuando aplica, conforme al Código Fiscal, una disminución de las multas y de los recargos, se les aplica una disminución. También en aquellos casos en los que se pueda pagar en parcialidades, también se les ofrece el pago en parcialidades. Eso se van estudiando los casos conforme al contribuyente tenga sus necesidades y sus requerimientos. Si se están presentando las facilidades, no se pueden dar de manera generalizada porque obedece a la situación que cada contribuyente tenga en su momento.